Amigos, ¿qué tal? Yo soy Oslo Wolse y el día de hoy estamos aquí en las calles de Aguascalientes para preguntar a las personas cuánto les mide. Acompáñenme. ¿Podrías dar un aproximado de cuánto te mide? ¡Ah! ¿18? ¿Cómo lo descubriste, güey? Esa era su medida. Ah, pues una de morir. Es que agarra la pinche regla y vale madre. De verdad, tremendo chorizón. ¿Cuánto te mide? No sé. ¿Nunca te lo has medido? No. ¿Un aproximado? ¿De 10 a 12? ¿10 a 12 metros? Centímetros. ¡Pobre cosita fea! Amigo, cuéntame, ¿cuánto te mide? Ah, es que eso no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta mis papás. O sea, no, ya me vieron, pero sí se van a dar cuenta. Pero... Soy Team Sangre. Mira ese potencial. ¿Cuánto te mide? ¡Ah, cabrón! ¿Para qué? Para saber. Y al rato bien quemadote en Facebook. Felicidades, eres un profeta. Depende de ti, güey. No, la gente iba a preguntarle a mi compa. Ah, él sí sabe cuánto te mide. ¡No, no mames! No, pues dos centímetros normal y cuatro paradas. ¡Cielos, qué macizo! ¿Cuánto te mide? Un metro más o menos, yo creo. ¿En serio? ¿Podrías hacer un aproximado de cuánto te mide? No, pues la verdad nunca lo he medido porque estoy muy conforme con lo que tengo. Jamás he tenido una queja, entonces al contrario, siempre es al revés. Entonces no me acompleja. No digas mamadas, Mary Jane. Cuéntame, ¿de qué tamaño es tú? Ya sabes. No sé, mílele. Entre 16 y 18. Ficaste una regla, ocupaste un metro con la mano, al tanteo. Fue curiosidad, ¿no? Y medí mi celular y pues medía aproximadamente lo que mide el celular. Eres un enfermo, amigo. ¿Cuánto te mide? 20. ¿Qué le quieres decir a tu miembro, güey? No, pues le agradezco, pero el tamaño no importa, creo. ¡Ja! ¡Mira quién lo dice! Mira, yo los pinto con aerosol. Todos son completamente únicos. Por lo regular ando aquí en el centro. ¿En qué horarios te podemos encontrar de aquí, güey? En la tarde igual me pueden encontrar en mi página en Instagram como interestelart.chil. ¡Gracias!